Soy un nosito feliz porque soy feliz y rostro AAAAAAAAAAAAAAAA ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Lonol! Creo que solo hay una manera de salir de esto Oye, no se pa' panditas No estuvo tan mal compra tus oncitos de gomita cómpratelos antes de que se le quite los pies pero ya